Como persona, una persona de una calidad tremenda, un artista, un artista en todos los conceptos. Pintaba fenomenal, pintaba una forma de pintar muy particular y bueno, y era para todo, era un genio, era una persona increíble. Cuando una persona se va parece ser que todos nos acordamos más de sus valores, pero Sebastián era mucho lo que tenía. Yo era muy amigo de toda la vida, desde mi niñez con él, y lo he sentido muchísimo. Yo le di la alternativa y lo hice matador de todos. Y desde entonces, pues desde 40 años de unión, hay que tener cariño. Es el padrino de Bolas, es el padrino de mi hijo. Es el padrino de mi hijo. Es como uno más de mi familia. Muy amigo, como persona, como torero, una grandiosa figura del torero, dentro y fuera. Yo creo que Sebastián ha reflejado lo que es el amor propio, la raza, la casta, el deseo de llegar, la constancia y después su calidad también como torero. No cabe la menor duda, no olvidemos que cortó el único rabo que se ha cortado desde el año 35 hasta nuestros días, lo cortó Sebastián. Él, su vida en Madrid. Era muy joven y yo tenía la fortuna de torer mucho con él, ¿no? Por eso se ha ido un compañero, se ha ido parte de mi vida como torero. Él fue un gran referente de la tauromaquia y sobre todo en mi caso, en los años 80, cuando yo empiezo a querer ser torero, fue en mi país, en Colombia, donde estuvo grandes y grandes seguidores y desde luego para todos nosotros siempre será un pilar importante. Yo creo que ha sido un referente, ¿no? Dentro de las grandes figuras, ¿no? De la historia. Yo creo que además encarnó, yo diría muy bien, lo que es el sueño americano, ¿no? De cualquier chaval que empieza en aquella época. Él era, pues salió de la nada, encarnó, como digo muy bien, ese papel de maletilla triunfador, ¿no? Yo creo que fue un ejemplo de raza, ¿no? Y de verdad torera. Una persona también fuera de la plaza con un carisma tremendo, ¿no? Era igual, ¿no? Que en el ruedo, ¿no? Tenía esa raza y esa... Una persona muy especial y siempre, pues, muy positivo, muy simpático además en todo momento. Se torea como se es. Y Pablo Linares ha toleado, ha sido la plaza como ha sido en la vida. Ha sido un luchador, un tío con mucha casta, con mucho carácter, con mucha personalidad. Y así ha sido en la vida, igual que, repito, igual que ha sido en la plaza.